Muchas gracias, si nos escuchás en el 95.1, no tenés excusa porque también podés descargar en tu celular la app y nos escuchás donde quiera que vayas, ¿eh? Bueno, nos escuchás donde vos quieras, donde estés. Por ejemplo, la empleada de Cintia Fernández puede escucharnos en el baño mientras descorcha, por ejemplo. ¿Y por qué descubrió Cintia Fernández que la empleada escondía una botella de vino ahí, en el baño? Sí. Sí, soy de la Cintia Fernández. Ah, bueno. Se ha ido al baño a tomar. A mí se me rompió el sacacorcho, me lo rompió como que esto. Hizo así fuerte, te juro, así que desesperada la mina para abrir con qué hacemos. Claro, bueno, hay distintas formas. Y como que compré ese luchito que hay que tirar para que hay que tener fuerza. Así que, llamado a la solidería. Por favor. Ahora necesitamos un... Ahora, me intriga esto. ¿Sabes dónde me imagino escondida la botella? ¿Se imaginan un tubo largo donde meter una botella? El cosito ese para limpiar el inodoro, el estanquecito. Ponele. ¿A dónde la minicó? En la mochila de vino. No. O sea, vamos, pasemos limpio. Era una pestaca. Era una botella. Era una botella de vino. ¿La empleada de quién era? De Cintia Fernández. Ay, Dios. La mediática publicó en sus redes la situación que vivió ahí en su casa. La muchacha. Compartió una historia. Dice que es muy divertida la situación. Lo tomó como en joda, digamos, ¿no? En su casa con su empleada doméstica. Y generó bastante repercusión. Se hace más o menos la limpieza. ¿Qué pasó? La empleada tenía guardada una botella de vino en el baño. Tiene un vino encanutado en el baño, dijo Cintia. ¿Por qué tenían que ir a mi baño? Planteó así el tema. No era más fácil esconderlo en la cena. Pero es Carmen quien trabaja en la casa de Cintia. Dice, lo tenía en mi baño. Carmen. Carmen. Carmen, sí. ¿Por qué van a mi baño? Maldita criada. Carmen lo tenía guardado en su baño. Y no es, digamos, su lugar de guardado. ¿No le dieron? No, es una repistita. Ah, para, para. En el Carmen. Carmen desencanutó el vino en su propio baño. Claro, ahí guardó. Y no sabemos por qué Cintia fue al baño y lo encontró y lo publicó en redes. Porque no encontraba el shampoo. Y entonces fue al baño de Carmen y se tiró el tinto en la cabeza. Y no fue arte. Y ya con humor, dice, supuestamente le dice... Viste ese humor violento, ¿no? Donde empezamos a romperle al otro y a tratarlo mal. Porque parece que está bueno. Bueno, lo tienen canutado, se escabia, se pone en pedo, dice Cintia, hablando de Carmen, que es la señora que cuida a sus hijas. Y, digamos, ¿para qué lo tendrían canutado si no es para escabiar? Es como raro esta cosa, digamos, de snob, de las famosas que muestran sus colaboradoras, por así decirlo. La otra vez Catherine Fulop también dijo que su empleada se había quedado encerrada en su casa por el tema de la cuarentena. Y dijo, eso está chocha porque está disfrutando de esta casa gigante. Bueno, sí, porque tal vez, qué sé yo... Pero digamos que la salieron a matar a Catherine Fulop como diciendo, bueno, es que no puedo ir a su casa y la estoy disfrutando porque se queda en tu casa, que es una mansión. Es muy fuerte. Pasa lo mismo con Cintia Fernández. Cintia, que le tiró con de todo a Carmen y Carmen dijo, bueno, yo necesito aguantar más de 24 horas acá. Hay que fumar, yo la conozco. Y ahora lo voy a tener que esconder en otro lado. Cintia es brava. Era una de las que mejor me llevaba yo no iba bailando. El tema es que... Compartimos el mismo ciclo. ¿Y es divertida? Y juntas éramos. Dinamita. Ah. Pero bueno, es brava Cintia, ¿eh? Bueno, Carmencita, a todo esto, recibió posibilidades de canje por bodegas. Me jode. Ah, no. Por la historia de Cintia. Y ahora se los encanuta, Cintia. Y ahora sí. Ahí tenés. Qué loco. Y limpiando, maldita criada. Mira, Esperancita, se pasa esta copita de vino. Es raro lo de eso.